Bueno, bienvenidos a Harvest Bible Chapel. Yo soy Tommy y yo sirvo como uno de los pastores en Elgin y estamos emocionados de que estés aquí con nosotros. Feliz día de las madres. Sabes, quiero invitarlos a que puedan apuntarse y hacernos saber que están aquí con nosotros. Presionen el botón que dice check-in y eso es para nuestra familia, los que están visitando y especialmente para los que están aquí por primera vez. Y nos gustaría saber y conectarnos con ustedes. Bueno, saben, es el Día de las Madres y estamos agradecidos por las mamás de nuestra iglesia. Y yo estoy tan agradecido con mi mamá que le voy a llamar a mi mamá ahorita. Le voy a llamar en FaceTime y ustedes pueden unirse a esto. Bueno. Hola, mamá. Hola, bud. Hola, bud. Es bueno verte. Sí, feliz Día de las Madres. Gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. Es un día diferente no poder estar con mi familia. Bueno, esta cuarentena te extrañamos, pero gracias a Dios por la tecnología y absolutamente nos podemos ver cara a cara. Bueno, quiero asegurarte que te puedo dar algo. Bueno, Sion te hizo algo, una tarjeta de Felicia de las Madres y hizo su mejor dibujo y quería asegurarse que te la diera. Bueno, te la voy a dar a ti ahorita. Ok. Bueno, ¿la recibiste? Sí, aquí está. Increíble. Bueno, él quería que recibieras esto. Bueno, mamá, tú puedes compartir rápidamente un momento, no vergonzoso, pero una historia de mí. Bueno, bueno, tengo buenas memorias, Tami, de ser tu mamá. Una de ellas es una memoria dulce. Es cuando tú tenías la edad de Sion, tenías como cinco años y te estaba poniendo en cama y te estaba cantando canciones. Y antes de que me fuera arriba, me dijiste, mamá, ¿te casarías conmigo? Y yo te dije a papá, dice, bueno, pero estoy casada con tu papá. Y tú me dijiste, pero si no estuvieras casada con mi papá, ¿te casarías conmigo? Y bueno, y eso fue dulce y amo ser tu mamá. Y bueno, yo me gusta mucho ser, que tú seas mi mamá. Bueno, mamá, gracias. ¿Te puedo dar un abrazo antes de despedirnos, por favor? Te amo, mamá. Bueno, bye-bye. Oh, eso fue increíble. Amo a mi mamá. Bueno, quiero desearles Felicia de las Madres a todas las mamás. Y yo estoy emocionado de poder alabar al Señor. Vamos a hacer eso ahora. Vamos a ponernos de pie, donde quiera que estemos en nuestras salas, donde sea en la casa. Vamos a ponernos de pie y alabar al Señor juntos. Feliz Día de las Madres a todas. Vamos a alabar al Señor juntos. Aquí es donde empieza la alabanza. Recordando quién tú eres y todo lo que tú has hecho. Esta es tu majestuosidad y todo lo que he probado y he visto. Recordando quién tú eres. Y una vez más. Yo veo al Señor por siempre glorificado, exaltado y levantado en lo alto. Y todo tu reino clama que tú eres, que tú eres el Señor. Esta es la eternidad. Esta es la eternidad. Llamando profundamente dentro de mí. Estoy aquí donde se supone que debo de estar. Aquí contigo. Y esta es tu familia. Tan lejos como los ojos pueden ver. Estoy aquí donde se supone que debo de estar. Otra vez. Yo veo al Señor. Por siempre glorificado, exaltado y levantado en lo alto. Y todo tu reino clama, tú eres, tú eres el Señor. Sentado sobre tu trono. El Dios que es tres en uno. El Padre, el Espíritu, el Hijo. Tú eres, tú eres el Señor. Tú eres, tú eres el Señor. Y santo, tú eres, tú eres el Señor. Santo, digno, tú eres, tú eres el Señor. Santo, tú eres, tú eres el Señor, digno, tú eres. Yo veo al Señor. Por siempre glorificado, exaltado y levantado en lo alto. Y todo tu reino clama, tú eres, tú eres el Señor. Sentado sobre tu trono. El Dios que es tres en uno. El Padre, el Espíritu, el Hijo. Tú eres, tú eres el Señor. Santo, tú eres. Tú eres el Señor. Digno, tú eres. Tú eres el Señor. Nacido a la oscuridad. Rechazado y cortado de la esperanza. Yo no podía ver su amor por mí. Ellos dicen que Él no es quien Él dice que es. No pongas tus esperanzas en Él. Pero las mentiras se cayeron cuando yo vi su rostro. Mi corazón explotó a vida. Y yo vi el gozo en sus ojos cuando Él me miró. Todo mi mundo está en fuego. Vivo en la presencia que quema dentro de mí. Ahora yo sé de a quién le pertenezco. Por siempre me mantendré en tu verdad. Yo creo porque estaba ciego. Pero ahora veo. La noche se volvió en luz para mí. Gozo es la canción que canto. Y todos mis días están llenos con tu alabanza. Todos mis días están llenos con tu alabanza. Mi corazón explotó a vida. Y yo vi el gozo en sus ojos cuando Él me miró. Todo mi mundo está en fuego. Y vivo en la presencia que quema dentro de mí. Ahora sé a quién le pertenezco. Por siempre me mantendré en la verdad. Y creo porque estaba ciego. Pero ahora puedo ver. Nadie podrá quitar mi canto. Mis ojos fueron abiertos y yo vi su rostro. Nadie podrá tomar mi fe. Mi vida fue cambiada el día que Jesús vino. Nadie podrá quitar mi canción. Mis ojos fueron abiertos cuando vi su cara. Nadie podrá tomar mi fe. Mi vida fue cambiada cuando Jesús vino. Mi corazón explota a vida. Yo vi el gozo en sus ojos cuando Él me miró. Todo mi mundo está en fuego. Todo mi mundo está en fuego. Y vivo en la presencia que quema dentro de mí. Y ahora sé a quién le pertenezco. Por siempre me mantendré en la verdad. Yo creo. Porque estaba ciego. Pero ahora puedo ver. Estaba ciego. Pero ahora puedo ver. Vamos a cantar esa parte otra vez. Mi corazón explota a vida. Y veo el gozo en sus ojos cuando Él me miró. Todo mi mundo está en fuego. Todo mi mundo está en fuego. Y vivo en la presencia que quema dentro de mí. Ahora sé a quién le pertenezco. Y por siempre me mantendré en la verdad. Ahora creo. Porque estaba ciego. Pero ahora puedo ver. Y ese es el testimonio de un creyente. Estábamos ciegos, pero ahora podemos ver. Increíble gracia, cuán dulce el sonar. Que salvó a un malvado como yo. Estaba perdido. Más ahora he sido encontrado. Estaba ciego. Pero ahora puedo ver. Tú le dices a las montañas que se tienen que caer. Y se caen. Tú le dices a los océanos que se calmen. Y se calman. Tú le dices a la enfermedad que se tiene que ir. Y se va. En mi debilidad, Dios, yo sé que tú eres fuerte. Tú eres el que está sobre todo. Y estoy admirado. Tú eres el Dios sobre todo. No hay otro nombre. No hay trono más grande. Estás tú solo. Tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco. Tú le dices a las cosas quebrantadas que sean sanadas y son hechas completas. Tú le dices al temor que no tiene ningún lugar y que se tiene que ir. Tú le dices al temor que no tiene ninguna esperanza y que no ganará. Tú le dices a la muerte que no tiene ninguna esperanza y que no ganará. Tú eres el Dios sobre todo. Tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco. No hay otro nombre más alto. No trono más grande. Tú le dices al temor que no tiene ninguna esperanza y que no ganará. Tú le dices al temor que no tiene ninguna esperanza y que no ganará. Tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco. Este es quien tú eres Señor. Yo lo creo. Yo lo he visto. Mi Dios está sobre todo. Yo lo creo. Yo lo he visto. mi Dios está sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios está sobre todo tú estás sobre todo y estoy en admiración tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay otro nombre más alto no hay otro trono más grande estás tú solo tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco tú eres el único sobre todo y estoy admirado tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay otro nombre más alto no trono más grande estás tú solo tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco este es quien tú eres Señor el rey que reina el Dios que reina sobre todas las cosas ayúdanos a descansar en quien tú eres Dios Dios estamos en admiración en quien tú eres agradecidos de como tú nos cuidas agradecidos por tu amor por nosotros gracias Dios porque no importa lo que encaremos el día de hoy o como se ve el día de mañana nosotras sabemos que tú tú estás en control de todo que nada se te pasa por alto que tú eres el rey que tú eres el que reina que nos cuida sobre su palabra ese es quien tú eres Señor Dios lloro que creamos en ti Señor que al que estamos alabando es el que está sobre todas las cosas y en control de todas las cosas tú estás sobre todo Señor y puedo confiar en ti que podemos confiar en ti podemos confiar en ti Señor recibimos esto el día de hoy esa verdad Dios que tú eres digno de nuestra confianza que tú eres bueno que tú estás trabajando en todas las cosas te amamos Jesús y oramos todas estas cosas en el nombre de nuestro Salvador Jesús amén bueno Harvest mientras continuamos alabando al Señor nosotros sabemos que Dios ama al dador alegre pero por lo que el Señor nos ha encargado nosotros le damos a Él si tú eres parte de nuestra familia te invitamos a que des de una de estas maneras la pantalla y yo sabré que muchas personas están navegando con problemas de finanzas pero quiero decirles que Dios no ve la cantidad pero Él ve el corazón vamos a dar con corazones que están llenos de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros y en nuestras vidas y las bendiciones que Él nos ha dado vamos a dar con corazones que están llenos de alabanza y gozo a darlo a Él en esa temporada somos recordados que Harvest no es una iglesia con grupos pequeños pero es una iglesia de grupos pequeños y a mí me encanta saber que tenemos un 70% de las personas en la iglesia en grupos pequeños y eso es increíble eso es donde el discipulado en verdad sucede ahora que nos estamos encontrando en línea a través de todas estas aplicaciones ha sido de gozo ver estas fotos de los grupos pequeños en Facebook de cómo se están reuniendo y quiero que sepas que nosotros ofrecemos una variedad de currículum para su grupo pequeño y si tú quieres tú siempre estás bienvenido a usar nuestro tema del púlpito que es una manera de poder aplicarlo y puedes apuntarte hoy en esta dirección electrónica solo los animo síganse reuniendo en sus grupos pequeños durante esta temporada y a lo mejor tú no eres parte de un grupo pequeño ahora bueno este es un buen tiempo para que tú te conectes con un grupo pequeño este es un tiempo perfecto y quiero que lo puedes hacer en harvestbiblechapel.org bueno nuestros ancianos pusieron un update de todo lo que ha hecho el Señor a través de estos 12 meses y pueden encontrarlo en esta dirección aquí en la pantalla bueno como hemos dicho la semana pasada queremos hacerte saber que porque hemos estado en casa y esa dirección que hemos recibido del gobierno hemos cancelado todos los eventos de junio eso incluye que el polusa para los hombres y el hi-fi del verano ha sido cancelado y nosotros estamos desilusionados y tristes que tuvimos que cancelar estos eventos y esta fue una decisión muy difícil pero estamos emocionados de ver como cuando podamos regresar y estemos cara a cara y poder darnos un hi-fi y estamos esperando esos días que vengan pronto pero en todas estas cosas estamos confiando en el Señor estamos mirando a Él está en total control y estamos confiados en Él bueno yo tengo un invitado especial el día de hoy esta es mi esposa Kelly y esa es la mamá de nuestros dos hijos y esta es una buena oportunidad que ella nos esté acompañando aquí el día de hoy y puedes tú orar por las mamás en nuestra iglesia por favor Padre Celestial venimos delante de ti delante de tu trono por la gratitud de las mamás mientras nos regocijamos en el gozo de las mamás nos regocijamos con las mamás que tienen hijos y estamos orando por los que quieren tener hijos o no han recibido este regalo ahora o que lo han recibido y han sufrido el dolor de perder un hijo Padre te pido que tú les des paz fortaleza a las mamás a las mamás que tienen hijos y que tienen necesidades espirituales o físicas mamás que están distantes en la geografía o en el corazón y mujeres que aún esperan que están esperando el momento en que puedan ser mamás tu palabra dice hijos somos herederos del Señor y te alabamos por el regalo de ser mamá y el gozo que el ser mamá trae lo que celebramos el día de hoy es que las mamás imperfectas como somos que podamos amar y creer que lo mejor y dar sacrificialmente porque somos hechas en tu imagen y tú primero hiciste estas cosas por nosotros perfectamente encuéntranos rentamos en nuestras fortalezas de servirte pero también en nuestra debilidad y muéstranos cómo recibir y abrazar la vida abundante que resulta de tu sacrificio protégenos de permitir que las desilusiones nos causen el perder el gozo que tú progresas en medio de los problemas que encaramos como mamás recuerdanos diariamente que no nos falta nada porque lo tenemos todo en Jesucristo y todos lo podemos hacer porque Él lo puede hacer nuestra suficiencia lo encontramos en Él así como reconocemos que Él es suficiente por todo lo que encaramos como mamás papá como mujeres de tu pacto ayúdanos a vivir vidas abundantes y gracia en humildad ayúdanos a buscarte a ti más oramos estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo quien es el Dios que le dio paz a María en su más alta prueba amén hola Harvest amigos yo soy Paul y Rita Velasch Paul Velasch y Rita Velasch y los extrañamos qué buena temporada en nuestras vidas donde podíamos salir antes y podía liderar el liderazgo con la gente que amo y respeto a muchos de ustedes de verdad increíble y pienso en ustedes a menudo y amo el nuevo proyecto de la iglesia de la Vertical Church Band y Eddie me pidió que pudiéramos compartir una canción con ustedes esta mañana en medio de esta pandemia pero esto también pasará y una escritura que ha significado mucho para mí es el Salmo 61 donde mi corazón está sobre embumado llévame a la roca quien es más alto que yo y a veces me siento sobrebumado a veces no sabemos lo que el futuro va a traer a lo mejor tu situación presente es difícil y ¿a dónde vamos? cuando esas emociones y sentimientos salen vamos a la roca porque Jesús es la roca Jesús es la roca su nombre clamamos a su nombre por haber 18 que el nombre del Señor es una torre fuerte y los justos corren hacia Él y son salvos vamos a nuestro refugio vamos a cantar esto juntos as morning dawns as morning dawns and evening fades you inspire songs and praise that rise from earth you touch your heart and glorify your name your name is a strong and mighty tower your name is a shelter like no other your name let the nation sing it louder cause nothing has the power to say what's your name Jesus your name let's pray this together right where you are Jesus in your name Jesus in your name we pray come and heal of our hearts today Lord give us strength to live for you and glorify your name your name is a strong and mighty tower your name your name is a shelter like no other your name let the nation sing it louder cause nothing has the power to say your name your name is a strong and mighty tower your name your name Jesus is a shelter like no other your name let the nation sing it louder cause nothing has the power to say what's your name Jesus your name Jesus Jesus give us strength for another day Jesus your strength Jesus in your name oramos Jesus in your name oramos ven en este momento ven Señor llena nuestros corazones Señor Jesus en tu nombre oramos ven y llena nuestros corazones danos fortaleza para vivir para ti y Señor glorificamos tu nombre amén bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús amén bueno hey quiero darles la bienvenida a nuestro servicio ya sea que seas parte de nuestra iglesia donde quiera que estés estamos contentos de que estés aquí con nosotros y estoy emocionado de compartir la palabra de Dios con ustedes pero antes de empezar quiero decirles algo los extraño de verdad extraño ver sus rostros viéndome a mí cuando estoy enseñando escuchando la voz de la gente de Dios alabando al Señor escuchando tus Biblias abiertas y ver las notas abiertas verlas tomar notas pero esta es la razón por la que estoy agradecido de que estamos el día de hoy para escuchar la palabra de Dios porque aún en medio de este tiempo que Dios tiene algo para ti y si tú estás dispuesto para escuchar yo quiero invitarlos a que hablan sus Biblias en Marcos 10 y si se están uniendo en nuestra website en la pantalla pueden escoger abrir una Biblia pero antes de hacer eso déjenme orar Padre estamos agradecidos de estar aquí el día de hoy estamos agradecidos por tu presencia que está en medio de nosotros y te pedimos el día de hoy que tú nos enseñes estamos listos para escuchar es queremos escuchar de ti y estamos agradecidos por tu palabra bendice este tiempo mientras abrimos tu palabra en el nombre de Jesús amén amén bueno aquí estamos a empezar la nueva serie dentro de nuestra serie llamada solo Jesús y ahora empezamos a solo Jesús un siervo audaz y este es el tema principal que hemos escogido para este tema pero antes de llegar al capítulo 10 quiero darles un contexto de donde estamos en el capítulo 9 estábamos en Kepal Penaúm y si ven este mapa podemos ver que estamos arriba en el norte y luego en el 10 empiezan a bajar hacia el sur a la área de Judea y más allá del Jordán que es la área de Perea van al sur y en este pasaje vamos a estar en Jericó y luego vamos a subir a Jerusalén y aquí es donde Jesús va a subir a Jerusalén y lo que sigue es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y creo que esta es la última vuelta en el libro donde casi vamos a ver el final del libro porque vamos a entrar a la semana de pasión que es en capítulo 11 pero aquí en este capítulo vamos a ver tres cosas que nos van a llevar a la semana de la pasión y en este mensaje de sólo Jesús un siervo audaz vamos a ver su predicción el versículo 32 dice iban por el camino sabiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo ellos están subiendo hacia Jerusalén aunque es al sur van hacia arriba porque tienen que subir 35 mil pies en elevación de donde ellos están y yo sé que para nosotros en el Midwest eso no es muy familiar porque de verdad no subimos arriba siempre vamos a un lado al otro pero si tú eres de San Francisco esto sería significativo porque hay ciertas vecindades en San Francisco donde le puedes ir puedes subir al segundo piso y traer mis lentes y eso sería un poco diferente y aquí ellos van a subir a 35 mil pies arriba y eso es lo que quiere decir que van hacia arriba a Jerusalén y lo que sucede dice y Jesús estaba adelante de ellos aquí hay un cambio hay un cambio en el pasaje que Jesús ahora está enfrente en vez junto a ellos enseñándoles eso es un cambio porque un rabí caminaba junto a sus discípulos y les va a enseñar de esto el otro pero ahora él está enfrente y esto quiere decir que Jesús está en una misión y él está guiando el camino y él como está diciendo es tiempo de ir adelante y siente la intensidad en la respuesta de los discípulos y los discípulos están asombrados ¿por qué? porque Jesús está delante de ellos y la gente que lo está siguiendo también y creo que a lo mejor muchos de ellos tienen miedo porque ellos esperan que él los libere de la prisión romana porque ellos se lo estaban esperando que él fuera ese tipo de mesías o un revolucionario y si este es el caso entonces ellos van a subir a Jerusalén a empezar una guerra o a lo mejor tienen miedo porque sabían que Jesús ya ha predicho su muerte dos veces y ellos aman a Jesús y ellos creen en Jesús y lo han estado escuchando a Jesús y tienen miedo que esto va a suceder que él va a morir cuando suben a Jerusalén pero de cualquier manera ustedes pues ven que hay una intensidad subiendo y luego llegan a esta predicción y es la más detallada de las tres predicciones y en el versículo 32 dice entonces volviendo a tomar a los doce aparte les comenzó a decir de las cosas que le habían de acontecer aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán le azotarán y escupirán en él y le matarán mas al tercer día resucitará esa es la única predicción que nos da detalles de cómo son los judíos líderes que lo van a condenar y se lo van a dar a los gentiles y en este caso son los romanos porque los judíos líderes no podían matar a alguien y eso era últimamente la autoridad dada a los romanos y cuando dicen aquí los tres al tercer día resucitará cuando yo primero leí esto cuando dice después de tres días eso quiere decir cuatro días pero de verdad es simplemente una algo difícil de entender por la cultura en ese tiempo porque en la biblia cualquier parte del día contaba como un día o cuando Jesús muere el viernes ese cuenta como el día el uno y el sábado es el dos y el domingo es el tres y eso trabajaba de esa manera en la cultura y él dice después de tres días eso quiere decir que en cualquier tiempo del tercer día contaba como tres días y usted dirá bueno eso es un poco diferente pero si es una cultura diferente es similar como si tú eres coreano o tienes una persona que es coreana ellos cuentan un año más que de cómo nosotros contamos los años porque cuando ellos nacen ellos cuentan como el año uno porque ellos honran que la vida empieza en el día de concepción y es una manera que ellos dicen que ellos han estado viviendo desde su concepción y ahora ya tienen un niño y para los niños que dicen bueno yo tengo 11 años y medio bueno en Corea tú eres 12 años y medio y a lo mejor para otras personas no es tan emocionado como eso porque ese año se puede poner en la próxima década y tú no estás listo para eso pero de cualquier manera las diferencias es una diferencia cultural eso es simplemente extra crédito lo primero que vemos es la predicción lo segundo que vemos es su ejemplo en el versículo 35 dice entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo maestro querríamos que nos hagas lo que pidiéramos él les dijo ¿qué queréis que os haga? ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda ven Santiago y Juan Jesús les llamaba a los hijos de estruendo porque a lo mejor ellos tenían unas personalidades progresivas y a lo mejor son por esos dos los que están aquí preguntándole a Jesús pero si ustedes estudian este versículo en Mateo Mateo dice que fue la mamá de Santiago y Juan pero Marcos está sumarizando esto para mostrar que al final la petición vino de los hermanos y ese es el estilo de Marcos porque cuando tú le preguntas a alguien que le pregunte algo a Jesús al final eres tú el que lo estás preguntando y vemos que Jesús le responde a Santiago y a Juan y la manera que ellos están haciendo esta preguntanda ellos en sus corazones saben que quizás no era una buena pregunta que preguntar vamos a pedirle a la mamá que le pregunte porque no puede responderle mal a nuestra mamá y el hecho de que le están preguntando de poder sentarse a la derecha a la izquierda en tu gloria y eso no quiere decir en el cielo ellos están hablando en la gloria de la tierra en tu reino que tú vas a establecer porque ellos están esperando que él suba a Jerusalén y empiece su reino allí en Jerusalén y sacar al romano imperio y eso es lo que ellos piensan que eso es lo que va a suceder y el versículo 38 dice no sabéis lo que pidéis ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? estos dos discípulos no están aprendiendo lo que Jesús les acaba de decir en el capítulo nuevo que vemos que el primero va a ser el último ellos están revelando su ignorancia con esa pregunta y así como Pedro ellos no lo entienden o no quieren aceptar el rol mesiánico como el Mesías que va a sufrir el Hijo del Hombre que va a sufrir y aquí el tomar la copa se está refiriendo a sufrir como nosotros vemos que Jesús va a ser en el jardín de Getsemaní y el bautismo no simplemente se refiere a tomar la copa sino ser sumergido rodeado de sufrimiento al punto de muerte y eso es lo que tu bautismo significa las dos cosas están refiriendo al sufrimiento y en el versículo 39 ellos dijeron podemos ahora yo no puedo entrar a sus mentes yo no sé porque ellos están diciendo que sí pueden pero si yo me pongo en sus zapatos yo pienso que su respuesta iba a ser sí de cualquiera que fuera la respuesta de Jesús porque ellos están pidiendo podemos tener esto y Jesús le dice pero tú puedes hacer esto yo ni siquiera hubiera escuchado lo que él me estaba diciendo y yo diría sí por supuesto porque si no le dijera yes entonces no podía tener la posición en el reino que le estaba pidiendo y entonces Jesús usa ese momento para enseñarles y Jesús les dijo a la verdad el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado la respuesta de Jesús está diciendo sabes van a sufrir tú como yo y mis seguidores van a sufrir pero esos asientos que me estás pidiendo en el reino ya han sido asignados por Dios el Padre y en verdad eso no es tan importante quiénes esas personas que van a estar sentadas ahí van a ser pero lo que es significativo es que como seguidor de Jesucristo vas a sufrir en el versículo 41 dice cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan y cuando yo primero escuché eso fue porque ellos querían corregir a Santiago y a Juan pero aquí dice que se enojaron contra Santiago y Juan porque les ganaron a pedir por esos asientos y entonces Jesús los reúne como el maestro y eso es aquí lo que dice en el versículo 42 más Jesús llamándoles les dijo sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas postestad pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y esto empieza con estas dos frases paralelas y usamos frases paralelas para que la gente pueda entenderlo la primera frase dice que los gobernantes de los gentiles ustedes saben que refiriéndose a los romanos ellos se enseñorean de la gente que ellos abusan su poder para herir a la gente para infliccionar a la gente y que hay personas grandes que la gente admira oh qué honor que ellos también ejercicen dominio sobre ellos los dos términos de señorear o ejercitar dominio tienen un sentido negativo de poder y opresión y las próximas dos frases él está hablando de su reino y él dice si tú quieres ser grande en mi reino tú tienes que ser un siervo y si quieres ser primero tienes que ser un esclavo de todos y estas dos frases se intensifican mientras esto progresa y dice es mejor ser primero en vez de ser grande y a la misma manera es una posición baja el ser un siervo pero es algo más bajo el ser un esclavo y aún es una posición más baja de ser un esclavo de todos no hay distinción todos los que necesitan ayuda todos los que necesitan servicio yo seré un esclavo de todos Jesús toma todo lo que estamos acostumbrados lo que significa ser exitoso o grandeza él toma esa y lo voltea boca abajo eso es radical eso es simplemente diferente de la manera que yo pienso naturalmente y es la manera es muy diferente de que la manera del mundo piensa y en la sociedad la hierarquía entre más influencia o poder político tienes tú estás más arriba en esa escalera y por eso se llama tiranía porque nos lleva a profesión pero en las sociedades libras hay una hierarquía de competencia o que si tú eres mejor en algo lo más importante o lo más grande eres y la mayoría de las compañías o países tienen una mezcla de estas dos cosas pero aquí en el reino de Dios hay una hierarquía de servir esto cambia todo yo lo tuve que leer una vez y otra vez en verdad quiere decir lo que está diciendo aquí este es el camino a la grandeza en el reino de Dios y yo me tuve que estar preguntando a mí mismo que me dolieron un poco porque yo empecé a pensar que si mi influencia en la iglesia tu influencia en la iglesia está creciendo lado junto al lado con el servicio en la iglesia o si tú tienes más oportunidad y tienes más influencia y puedes liderar a grupos o enseñar a otra gente mientras ganas más influencia está tu servicio declinando esto no debería ser así no en el reino de Dios porque lo que significa más influencia significa más servicio en el reino de Dios la más alta la posición es el más alto sacrificio simplemente pregúntale a cualquier esposo que está tratando de liderar a su familia bien si su llamado es de dar su vida por su esposa de darla y tú piensas oh eso ha de ser increíble hacer la cabeza de un hogar bueno con esa posición alta viene un más grande sacrificio y en el reino de Dios no hay un líder que no sea un siervo hemos hablado el día de hoy de un líder que sirve y si te diría yo que si tú no si quitas la palabra líder del siervo líder eso nos lleva a que todos queramos ser esclavos de todos y empecé a pensar en muchos ejemplos en mi vida que yo tengo de gente que sirve y que simplemente sirven fielmente yo pensé en un hombre que quería que quiero honrar el día de hoy porque ha servido en esa iglesia de una manera que yo le voy a poder decir a mis hijos cuando crezcan esta historia y en mi mente es uno de los milagros que la iglesia ha podido ver en los últimos 18 meses y ese es Dave Stone Dave cuando él entra a un cuarto es simplemente obvio que lo que él quiere hacer es servir y él va a encontrar a cualquier persona en el cuarto y les pregunta su nombre y va a encontrar maneras de cómo bendecirlos ya sea orando por ellos porque él es un siervo él es quien él es él vino a servir y yo no puedo creer que nuestra iglesia pueda tenerlo a él predicando y él vino a ayudar a esta iglesia cuando no mucha otra gente quería venir a servirnos y él tenía muchos seguidores en Twitter y hasta que vino aquí él estaba dispuesto a sacrificar cosas para ayudar a una iglesia que de verdad necesitaba ayuda y él nos sirvió Dave simplemente quiero darte gracias tú nos has servido tan bien nos has servido en el púlpito en los cuartos verdes en el labio y en mi libro tú eres uno de los siervos de la manera en que nos has servido pero yo sé que aún tu ejemplo es muy pequeño comparado con el ejemplo del que nosotros alabamos el ejemplo dado por nosotros en el versículo 45 de Jesucristo mismo él es el más grande en toda la historia no solamente él es el primero pero él es el primero en toda la creación él es todo y de alguna manera él nos da su ejemplo en el versículo 45 que aún el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir ¿cómo? y para dar su vida en rescate por muchos ¿cómo puede ser eso? si hay alguien en el universo que deserve ser servido es Jesucristo mismo pero él vino y puso eso a un lado y no vino a ser servido sino a servir y dar su vida por rescato por muchos y por muchos no es que te lleva a pensar quiénes son los muchos sino simplemente que es mucha gente que el hijo del hombre daría su vida y mucha mucha gente van a ser comprados la palabra comprarnos es pagar el precio para comprar y Jesús está dando su vida como el pago para comprar la libertad de su gente y cuando Santiago y Juan están hablando de recibir algo Jesús está dando sobre dar de dar su vida ¿acaso eso es consistente en la manera que tú vives tu vida? a veces ¿cuántas veces hablas de ti mismo en tu mente durante el día y piensas sobre ti comparado con cuántas veces pensamos en cómo servir a otras personas? uno de los primeros pasos para obtener una mente saludable es llenar tu mente de cómo servir a otros en vez de pensar en ti mismo lo que yo quiero lo que yo deseo yo les imploro que piensen en el ejemplo de Jesucristo eso vemos su predicción y vemos su ejemplo y finalmente vamos a ver su compasión en el versículo 46 al final está la sanidad de un hombre ciego y esto nos va a mostrar un contraste entre lo espiritual de un hombre ciego comparado contra la ceguera espiritual de los discípulos y esta es la última sanidad que Jesús va a hacer en el libro de Marcos después de esto ya no hay más sanidad de gente hasta el final del libro y en el versículo 46 hay dos cosas en este primer versículo que a lo mejor no va a tener mucho sentido cuando lo lean y quiero tomar tiempo para informarles sobre esto porque quiero ser un buen maestro pero déjenme decirles esto que la Biblia no es como un rompecabezas que tienes que resolver no se supone que tienes que romper las páginas y poner este rompecabezas todo junto y decir ahora entiendo la Biblia eso no es lo que la Biblia es pero es profunda y necesitas tomar el tiempo de meterte en la palabra de Dios y no es como un video de YouTube de cómo cambiar tu aceite o no es como una píldora de dieta que después de que te la tomas puedes comer lo que tú quieras eso no es la Biblia es un libro piensen y no es solamente un libro está compuesto de 66 libros o en verdad es una librería es una pequeña librería que está lista para que tú penetres y te metes en ella y la entiendas con la ayuda del Espíritu Santo en vez de alejarte cuando ves algo que no entiendes yo te quiero invitar a que te metas más en la Biblia y aquí hay dos ejemplos de lo que sucede cuando te metes en ella y entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó y él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando lo primero aquí es que dice que Bartimeo está sentado al camino pero en Mateos dice que hay dos hombres ciegos entonces tú piensas a decir bueno Mateo dice dos Marcos dice uno algo está mal bueno vamos a pasar un tiempo de más de diez segundos estudiando las Escrituras de verdad no es difícil de entender vean esta foto no déjenme preguntarles esto allí hay dos zapatos en esta foto y la respuesta es sí hay dos zapatos ahora déjenme preguntarles esto ¿hay un zapato en esa foto? y la respuesta es sí nosotros en inglés cuando nos dicen que hay algo allí que hay algo exclusivo que no puede haber nada más pero no es falso el decir que hay un zapato en esta foto porque ahí hay un zapato y también hay otro zapato y eso es lo que está sucediendo Mateo está diciendo que hay dos personas en un camino y Marco dice que hay uno pero eso tiene sentido porque Marco es el único que nos da el nombre del hombre ciego que es Bartimeo piénselo estudiando la Biblia todo el año cuando es la última vez que escuchamos el nombre de una de las personas que son sanados pero aquí Marco nos da un nombre y creo que lo que está sucediendo es que Bartimeo va a ser conocido a los líderes de la iglesia primitiva y creo que él nos está dando la historia de conversión de alguien que va a ser significativo en la iglesia esa es una manera de entender eso que hay dos personas en Mateo y una persona en Marcos pero no hay ninguna contradicción aquí y ahora lo segundo aquí es cuando dice que cuando estaban saliendo de Jericó pero en Lucas en el versículo 18 dice que mientras se acercaban a Jericó bueno entonces ¿cuál es? ¿estaban acercándose o se estaban saliendo de Jericó? y bueno vamos a estudiar bueno vamos a empezar en Jericó ¿dónde escuchamos esto antes? bueno recuerden Joshua ¿verdad? so miles de años antes de esta historia Jesué peleó la batalla de Jericó de Jericó yo soy un hijo de pastor so nos memorizamos todas las canciones so él pelea la batalla de Jericó y las paredes se cayeron y entonces aquí estamos miles de años después y está esa ciudad de Jericó pero ahora está es la vieja Jericó porque construyeron una nueva ciudad al sur de Jericó y también le pusieron Jericó está la ciudad vieja de Jericó y la nueva Jericó si por un minuto la manera de entender esto es que si la sanidad sanó en medio de las dos ciudades los dos relatos son correctos porque si Mateo dice que se estaban acercando a Jericó y Lucas y Marcos dicen que estaban saliendo de Jericó eso está correcto déjenme decirles esto déjenme entender ustedes si ven en los suburbios del noreste déjenme qué tal si vamos al norte de la 90 y nos salimos en Randall y vamos hacia Crystal Lake y yo les pregunto esto la Costco está después o antes de Miller Road ¿cuál es la respuesta? bueno es una pregunta para engañarlos la respuesta es las dos porque hay una Miller Road en Carpentersville y hay una Miller Road en Lake and the Hills y la Costco está en medio de las dos el mismo nombre yo no entiendo cómo esto sucede pero eso existe y también yo encontré esto que en el estado de Oregon había como ocho pueblos que se llamaban Fairview simplemente porque estaba creciendo mucho la gente estaba llegando ahí y entonces para los carteros esto era muy difícil porque había muchos pueblos con el mismo nombre lo mismo está sucediendo aquí es la manera en que los pueblos son nombrados bueno y por qué no dijeron el viejo Jericó y el nuevo Jericó yo no sé pero para cualquier persona que estaba viviendo en ese tiempo ellos no estarían teniendo este argumento con ustedes están en esta carretera y Bartimeo no puede trabajar su familia no lo puede cuidar y por eso está pidiendo dinero y en el versículo 40 desciende y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí para llamar a Jesús el hijo de David es afirmar que él era el Mesías si ustedes recuerdan hace unas semanas hablamos de que esta promesa iba a venir de David y sabíamos que iba a venir a través de la línea de David esta es una frase de fe de Bartimeo hasta este punto la única otra persona que había reconocido a Jesús como el Mesías fue Pedro y él dice ten misericordia de mí diciéndole por favor quítame el dolor ayúdame Jesús hijo de David en el versículo 48 y muchos le reprendieron para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí la gente aún ni siquiera lo consideraban digno del tiempo de Jesús le estaban diciendo cállate cállate pero Bartimeo es persistente y Marcos siempre nos enseña este punto de cómo Dios bendice a los que son persistentes y a lo mejor tú eres como yo estás quizás cansado por todo lo que está sucediendo pero yo quiero darte una perspectiva diferente que en vez de pensar en lo que está sucediendo uno de salido pero verlo como una oportunidad de nosotros de persistir en nuestra fe nosotros de persistir en nuestra oración porque a Dios no lo sorprendió esto no es como que dijo oh yo no quería que esto pasara este año yo quería que pasara el año que entra nada de esto lo sorprendió él está sobre todo esto a él no lo sorprendió entonces nosotros podemos ver esto como persistir en nuestra fe esto es lo que yo puedo ver y en el versículo 49 algo increíble sucede entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate y entonces recuerda Jesús está enfrente de la gente él está liderando el camino él está en misión y luego él se detiene yo simplemente no soy como Jesús de esta manera y cuando yo estoy en misión yo simplemente me enfoco y es muy difícil detenerme en ese punto pero Jesús me enseña que yo puedo estar en misión para él y todavía tener compasión para la gente alrededor de mí ven a veces parece que nosotros lo hacemos que vamos a ser uno o el otro pero no tenemos que dejar de estar en misión para enseñar compasión a la gente alrededor y la mayoría de nosotros nos vamos de un lado al otro nosotros decimos tenemos planes que hacer tenemos muchas cosas que organizar estamos en misión y otros de nosotros estamos pero nosotros amamos a la gente y queremos cuidarlos tenemos que querer compasión pero en el reino de Dios tú tienes esas dos cosas tú no tienes que dar la una o la otra puedes estar en misión para Dios y todavía tomar el tiempo para mostrar compasión y eso es lo que yo quiero ser yo quiero hacer las dos cosas y la gente dice ven esto toma esto eso simplemente quiere decir ve a verlo y en el versículo 50 dice él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo a Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? recuerden esa pregunta esa es la misma pregunta pero vamos a tener otra respuesta y el ciego le dijo maestro que recobre la vista vean este mendigo no le pidió dinero le pidió misericordia porque él sabía que al que le estaba hablando era el único que podía mostrarle misericordia y él simplemente no le llama rabbi sino reboni sino que es otra palabra que quiere decir señor o maestro y lo que él está diciendo es una frase de fe el versículo 52 y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino Bartimeo sigue a Jesús después de que él es sanado y Marcos nos está enseñando aquí que él es sanado físicamente y él es sanado espiritualmente y ahora este hombre ciego ahora va a ser un testigo de las cosas que van a suceder esta semana que viene en Jerusalén entonces Jesús sigue hacia adelante a Jerusalén y va a entrar a la ciudad y él va a dar su vida por pago por muchos él va a servir como nuestro siervo audaz el llamado para nosotros como su gente es a servir es ser esclavos de todos de humillarnos a nosotros mismos el escoger servir mi pregunta para ti es cómo tú vas a servir a alguien bueno les voy a dar unas ideas pero simplemente son ideas esta es mi lista de cosas que ustedes pueden hacer yo quiero que tus cosas sea algo que puedas hacer esta semana y quiero que todos hagamos esto juntos aquí están unas ideas a lo mejor ahora que la escuela es por la internet hay un maestro en tu casa y a lo mejor es tiempo que si tú estás casado con ese maestro que tú tomas un día de vacaciones y le des un día libre a ese maestro y tú seas el maestro substituto y te aseguro que eso vas bendecir a alguien o a lo mejor puedes grabar un video que la gente no pueda interactuar con nadie ahora y que simplemente puedan recibir un video de ti animándolos a seguir adelante o puedes ir a un restaurante y comprar una tarjeta de regalo y simplemente orar y decir señor a quién le puedo dar esa tarjeta o simplemente ora y apunta a una casa y dásela y el punto no es quién lo recibió pero el punto es reservir o a lo mejor tú puedes darle algo a alguno de tus miembros del grupo pequeño o a lo mejor en tu trabajo tú puedes ayudarle a un cotrabajador tuyo algo que tú puedas hacer por él o si simplemente quieres hacerlo para servirles o a lo mejor tú puedes llamarle a un familiar a alguien que quizás no hables con él regularmente pero tú sepas que tú lo vas a bendecir cuando le llames estas simplemente son ideas pero al final del día quiero que hagas esto quiero que tú escojas algo que hagas hazlo ahora de todas las ideas que compartí y otras cosas que están en tu mente escoge una que tú quieres hacer esta semana para servir a alguien ahora lo tienes ahora el segundo paso es escríbelo si estás tomando notas toma notas si no estás tomando notas saca tu teléfono apúntalo quiero que lo escribas o escribe algo nuevo ahora lo estás escribiendo y lo último que quiero que hagas antes del día de hoy quiero que le digas a alguien lo que vas a hacer y cuándo lo vas a hacer todas estas cosas simplemente son maneras en que nos ayudamos los unos a los otros o dile a alguien lo que vas a hacer y cuándo lo vas a hacer para servir a alguien quiero que esta semana sea una explosión de servicio en toda nuestra iglesia pero si pudiéramos ver esto en una gráfica pudiéramos ver esta gráfica subir rápidamente esta semana porque estamos aprendiendo del ejemplo de Jesús y servir en la manera de Jesús porque en el reino de Dios todos somos siervos vamos a orar Padre te damos gracias por el ejemplo de Jesús que increíble el ver que vino a servirnos a nosotros y nosotros somos los que hemos sido comprados te damos gracias por tu presencia que está en medio de nosotros gracias por la manera en que nuestro Espíritu Santo nos enseña oh Dios vamos a salir esta semana en misión para ti queremos servir a otra gente porque nosotros somos tu gente y somos ciudadanos de tu reino donde los grandes son siervos y los primeros son esclavos te pedimos que vayas con nosotros que vayas delante de nosotros guíes el camino y queremos que recibas tú toda la gloria por todo lo que sucede esta semana y es en el nombre de Jesús que oramos amén yo lo creo yo lo he visto mi Dios es sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios es sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios es sobre todo yo lo creo yo lo he visto mi Dios es sobre todo tú eres el único que está sobre todo y estoy admirado y estoy admirado tú eres el Dios sobre todo lo que yo conozco no hay otro nombre más alto no hay trono más grande estás tú solo tú eres el Dios sobre todo lo que conozco tú eres el único sobre todo y estoy admirado tú eres el Dios sobre todo lo que conozco no hay nombre más alto no trono más grande estás tú solo tú eres el Dios sobre todo lo que conozco bueno es bueno alabar con ustedes junto en este día de las madres y qué mensaje poderoso del pastor y yo no sé pero yo estoy retado y animado a servir tenemos el ejemplo perfecto a Jesucristo que es nuestro siervo audaz so espero que tú hayas sido conviccionado por la palabra de Dios este fin de semana que salgas a servir qué bueno poder hacer esto en este tiempo quiero animarles que si queden un poco minutos más tenemos pastores y personal que están listos para orar por ustedes lo único que tienes que escribir es oración y uno de los pastores van a poder orar con ustedes feliz día de las madres son amados happy mother's day we love you mommy because you're the best quarantine teacher and you smell good thank you we love you majesticness so very much you're the best mom proverbs 31 25 says she's close in strength and dignity and laughs without fearing the future hey mom the reason i love you is because you always try your best and you do your best i love my mom because she takes care of us i love my mom because she takes care of me and luke and hannah happy mother's day mom we love you because you're funny you're loving and you always care i love my mom because she is the strongest person i have ever met in my life through all that we've been through she constantly points me back to christ in every situation in my life i love you mom we love you mom because you're the best mom in the world that we could ever have we love you mom because when we need advice we go to you we love you mom because you love us no matter what we love you because you make good food i love you mom because you're so sweet and selfless and kind i'm thankful mama i'm thankful that you make me mac and cheese i'm thankful that you make me hug and kisses i love my mom because she plays with me she gives me hugs and given me kisses hey mom happy mother's day I love you, I appreciate you And even if I said this every day It wouldn't be enough But thank you For everything that you do for all of us You are very much the heart and soul of this family So thank you I love you very much And happy Mother's Day I love my mom because she teaches me I love my mom because she always takes care of me Mamo, dziękuję, że jesteś więcej niż matką Dziękuję, że jesteś moim pomocnikiem Powiernikiem I przyjacielem Dziękuję za to, że jesteś niesamowitym przykładem pobożności Jestem błogosławiona, że mogę być Twoją córką Happy Mother's Day Mom, I love you because you make dinner for me and hug me Mommy, I love you because you are a great teacher for e-learning And you love hugs and you like to snuggle up with me and you like to play with me And you are the best mom ever Hi mom I love my mom because she plays with me and she loves me Hi mom, I love you because you are always willing to do something for us Even when you have something else that you want to do for yourself Hi mom, thank you for working hard for the family and taking care of us We love mommy because she gives us hugs and makes great food Hi mom, I love you because you always play soccer with me and I love you because you always make me laugh with you Thank you I love my mom because of all the stuff she does behind the scenes Helps us with our homework, makes us feel better when we're down and makes us sit when we're safe I love my mom because she cares for us, gives us hugs and kisses when we need it and is encouraging to others Hi mom Hi mom Hi mom Hi mom Happy Mother's Day Mom, I love you because you make me feel safe I love you mom Mom I love you because you give me band-aids and you hook me up with both Mom So I love mommy because she's loving and kind, she taught me how to ride a bike and she made me a unicorn cake Mom, I love you because you had to carry me for nine months and didn't go insane Happy Mother's Day Mom, I love you, I miss you, I'll see you soon I love you mama, I love you, I love her Happy Mother's Day Mommy, we love you I love you I love you I love you Hi mom I love you because you take care of me when I'm sick I like that mommy gives me a kiss and hugs and makes them to be found before I go to sleep I love you I love that mommy helps me with my homework Hey mom, I just want to say that I'm really grateful that you've always been there for me and always been looking out for me I just want to say Happy Mother's Day and let you know that I love you more than all the other brothers do, so yeah Hi mom, I want my mommy's coffee and my food I love you mom because on Sundays you let us go on dates and have donuts at a park I love you mom because you are such a nice and caring mom and any other mom wouldn't be as good as you and I love you I love you mom because you let me have donuts and cereal and toast and bagels Mom, I love you because you are the best mom ever and you watch movies with us Hi mommy, I love you, thank you for always being there for me when I need help Happy Mother's Day I love my mom because she makes my food for you and I love my mom and she's not with me Hi mom, I love you because we always play games together Hi mom, I love you because I love playing with you and I like to go to places with you I like when mommy helps me when I don't know how to do things she help me do it Hi mom, I love you because you help me so much Happy Mother's Day ¡Dá!